Para el reto siguiente yo le voy a pegar esta cañita Usted tiene que pescar Esos pececitos en el menor tiempo posible Si yo le gano Me llevo esos 30, si usted me gana Lo llevo a usted listo Hoy es mi día de suerte En 3, 2, 1 y arranca Hoy es mi día de suerte No toques tanto 30, cual de malas verte No, esos 30 mil es porque es mi día de suerte Me lo tiene que coger Hoy es mi día de suerte 20 segundos 24 segundos Ahora es mi turno En 3, 1, 2, 3 Esa platica es mía Esa platica es mía Esa platica es mía 9, 2, 1, 2, 1